Ya por supuesto porque las fiestas de carnaval también se extienden en las provincias. Estamos hablando de Portachuelos, nos acompañan sus reinas hermosas y también nos acompaña el señor Erwin Mercado de la comparsa Los Yescas, quienes son los coronadores. Don Erwin, bienvenido a Bolivisión. Cuéntenos la agenda carnavalera en Portachuelos. Gracias, bien. La agenda carnavalera que tiene nuestro hermoso pueblo Portachuelos empieza desde el sábado 4 la gran proclamación de la reina de los Rompetelas. El domingo 5 el gran café de reina en la plaza principal, donde estarán toda la reina de Portachuelos, la reina del norte y el 11 de febrero la gran coronación de la reina del carnaval, Lisbeth Hurtado Velasco. Bien, de Santa Cruz a Portachuelos, ¿cuántos minutos son? ¿Cuántas horas de viaje? Aproximadamente una hora. Una hora de viaje y disfrutamos de este pueblo hermoso. De la delicia que tiene Portachuelos y para disfrutar también el carnaval de Portachuelos. Bien, y estamos con las mujeres bellas, aquí la vemos en pantalla, las reinas de diferentes comparsas, la reina del carnaval de Portachuelos. Nos despedimos de la revista al día con broche de oro, con belleza, bailando y disfrutando del carnaval con el Portachuelos. ¡Chau Santa Cruz! ¡Chau a todos! ¡Chau!